¡Ahhh, así! ¡Ahhh, así! ¡No sé por qué tenéis que andar crejitándome por todo! ¡Soy responsable y adulta! ¡Mirás, me le doy el beso en el hijo! A veces le doy esa frita, nos llama un bocadito de leche, hago como de leche una perla. ¡No, si me lleno, me encanta un gálico! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahhh, qué, 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 qué! ¡Qué, qué! ¡No mandaste el dinero y compraste el tarapas y una patilla del segundo lado! ¡Compreod, siempre más! ¡Sí! ¡¿Por qué creéis que aquí te fluda, joder?! ¡¿ sits wire y ésto?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuu! ¡Eh, muri, peli! ¡Ha, jaja! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, yo, yo! ¡Suscríbete al canal!